¿Qué es la sesión de trabajo de la Comisión? ¿Qué es la sesión de trabajo de la Comisión? Este nuevo equipo, este nuevo grupo de trabajo y que se está coordinando y ha reducido, y se ha reducido también sobre todo el tema de robo de motores. Pero en todo caso, también creo que hay algunas respuestas todavía que tenemos que dar. Quiero decirles a los que están siendo parte de esta reunión que el compromiso de nosotros por la seguridad ciudadana, el compromiso de cada una de las instituciones, indistintamente de cuál rama de las Fuerzas Armadas o de la Policía le corresponda a alguna situación controlar, decirles que venimos trabajando de manera muy fuerte, no solo en nuestra provincia, sino en todo el país. Con la Policía Nacional y el señor Ministro del Interior, venimos realizando un trabajo y un despliegue en cada uno de los cantones y de nuestra provincia y de todo el país. Así mismo también con las Fuerzas Armadas, en lo que tiene que ver con el control de hidrocarburos, de armas y que se han dado también importantes golpes. En lo que tiene que ver con el control de hidrocarburos, en lo que tiene que ver con esta comisión que hemos convocado y algunos planteamientos que tienen las distintas comunas, los distintos sectores, que son parte de nuestra provincia y obviamente de nuestro archipiélago. ...del ECO-911, sobre la georreferenciación y distribución de cámaras por parte del señor Capitán de Corbeta Infante de Marina. Segundo, tenemos la lectura y aprobación del acta anterior. Tercero, exposición de la participación operativos de la Armada del Ecuador. ...de eso no, permíteme poder indicar, indicar con algunos otros temas. ...miembros del Comité Provincial de Seguridad de la Vida Humana en el Mar. Doy lectura de la... ...y agradecerles a cada uno de ustedes la presencia acá y, bueno, lo que sucede en el ACPED. Obviamente, poder tener control sobre la seguridad en nuestro... ...voy a acompañarlos, tratar de acompañar a la mayor cantidad de la sesión. Ministro, con las distintas acciones que ha venido haciendo y se ha venido haciendo desde la Marina, con la... ...fue bastante oportuna al momento de destinar y de pedir. ...no hemos podido tener el contacto. En todo caso, así es, Mónica. En todo caso... ...¿Qué pasa? ... Gracias por ver el video.